No te voy a complacer ese deseo de que cuelguen mis espuelas y la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela al ojo de mi caballo, de mi caballo en Tardes de Collabera que no te voy a complacer ese deseo de que cuelguen mis espuelas y la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela al ojo de mi caballo, de mi caballo en Tardes de Collabera porque nací llanero y me crié coleando lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida el de mi yo me enseñó a que arriesgar a la vida también a colear los toros anda los toros aparatados de la silla porque nací llanero y me crié coleando lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida el de mi yo me enseñó a que arriesgar a la vida también a colear los toros anda los toros aparatados de la silla bueno aquí estaba el caballicero yo llame a los colladores no a los caballiceros cuando deje de colear porque los años me obligan a que le se le da el pasotro goleador te lo prometo que estaré en las talangueras como todos los que han dado amor su vida porque el deporte no muerderá que cuando deje de colear porque los años me obligan a que le se le da el pasotro goleador te lo prometo que estaré en las talangueras como todos los que han dado amor su vida porque el deporte no muerderá deben saber que me orgullo el ser llanero y que colear no es un deporte cualquiera es el deporte genuino de nuestra tierra llanera es patrimonio que al llano junto a sus hijos le brindan a Venezuela deben saber que me orgullo el ser llanero y que colear no es un deporte cualquiera es el deporte genuino de nuestra tierra llanera es patrimonio que al llano junto a sus hijos le brindan a Venezuela y que colear no es un deporte genuino de nuestra tierra llanera y que colear no es un deporte genuino de nuestra tierra llanera y que colear no es un deporte genuino de nuestra tierra llanera y que colear no es un deporte genuino de nuestra tierra llanera aires de grandeza me tienen como si nada, y a mi que me importa que vengas de noble alcurnia, que poseas buena fortuna y un apellido de fama, me importa un carrizo lo que haya en tu cabeza, esos aires de grandeza me tienen como si nada, te la das de sangre azul, y tantas cosas que no alcanzo a comprender, sabiendo claro que todo esto es transitorio, y tu pretendes poner el mundo a tus pies, que piensas hacer mañana, muchacha linda cuando llegue la vejez, te la das de sangre azul, y tantas cosas que no alcanzo a comprender, sabiendo claro que todo esto es transitorio, y tu pretendes poner el mundo a tus pies, que piensas hacer mañana, muchacha linda cuando llegue la vejez, tal vez no te des el gusto, de alcanzar a ver, lo grandioso de la vida en su plena madurez, no crees que valdría la pena, valorar después, que las cosas en el mundo tienen su razón de ser. Gracias por ver el video. Yo he visto en la vida gente que viene de abajo, que con constancia y trabajo llegan hasta las estrellas, y muchos emporios desboronarse solitos, acabando con el mito dejando tan solo huellas. Yo he visto en la vida gente que viene de abajo, que con constancia y trabajo llegan hasta las estrellas, y muchos emporios desboronarse solitos, acabando con el mito dejando tan solo huellas. Me perdonas el sermón, es que no puedo tolerar tu insensatez Mi Dios querido sabe muy bien lo que hizo Y en nuestro mundo de todo tiene que haber ¿Qué piensas hacer mañana, muchacha linda, cuando llegue la vez? Me perdonas el sermón, es que no puedo tolerar tu insensatez Mi Dios querido sabe muy bien lo que hizo Y en nuestro mundo de todo tiene que haber ¿Qué piensas hacer mañana, muchacha linda, cuando llegue la vez? Tal vez no te des el gusto de alcanzar a ver Lo grandioso de la vida en su plena madurez ¿No crees que valdría la pena valorar después Que las cosas en el mundo tienen su razón de ser? ¿Qué piensas hacer mañana, muchacha linda, cuando llegue la vez? Primera, cuando volteaba el caballo pegado a la talanquera Fue en una tarde de toros que la vi por vez primera Cuando volteaba el caballo pegado a la talanquera Me cautivó su mirada, ay su mirada y su linda cabellera Su cuerpo de palma real, de palma real y ojitos color canela Cuando saltearon el turno salí con chacarautreras Guarampo y Chivo Martínez, coleadores de primera Ahí mismo a Bispe mi moro, saqué ese toro y lo colí en frente de ella Jalándolo bajitico con el estilo de una colea miguelera ¡A la paleta compadre! ¡A la paleta compadre! Al finalizar a la tarde sonaba un arpa llanera Y tuve que dedicarle un pasaje a mi morena Al finalizar a la tarde sonaba un arpa llanera Y tuve que dedicarle un pasaje a mi morena Donde decía que la amaba, ay que la amaba Y quería ser novio de ella Dándole como regalo, como regalo la luna con las estrellas Invité a un contrapunteo a Cheo y Carlos Sequera Y a mi viejo Miguelote que echando ver su escandela Invité a un contrapunteo a Cheo y Carlos Sequera Y a mi viejo Miguelote que echando ver su escandela En menos de tres minutos, de tres minutos Ya me había ganado la negra Ahí fue cuando grité duro ¡Viva el joropo, mi reina y las coleaderas! ¡Viva el joropo, mi reina y las coleaderas! Hoy la casa montonera de los González Herrera Ya mis ojos no la ven Sentí que me cruzó un gancho El alma cuando vi el rancho Debajo de un terraplén Y el pescuezo de un requinto Sosteniendo un comején Me quedé un rato confuso Y unos recuerdos intrusos Me tomaron de reen Porque un día mi madre puso la lámpara Unos lechuzos que con lujo y que no ven Lloré cuando vi el mechuzo todavía con querusén Encontré en el coco de tierra Por debajo de un sartén Una foto de mis padres donde apenitas se ven Donde juraron amarse y hacer del rancho un edén Hoy en día mi madre muerta Y mi padre rumbo a cien Hoy los muchachos que criaron envejecimos también Y yo voy a estar conforme con los años que me den Hoy vi que la vida lleva a la velocidad de un tren Y hay que vivirla contento sin ver por donde o con quien Música Música Todavía queda la troja con una horqueta floja Donde estaba el cebollín Por debajo se enra a la troja y encima en el poco de hoja Una mata de arestín Mi alma igual que el piazo de troja guindándome de un tilín Cayó la muralla china Cayó el puente de Argentina Cayó el muro de Berlín Y no va a caer mi rancho Que lo sostenía en tres ganchos con cien años de trajín Nadie es eterno en la vida Tenía razón Benjamín A Dios rancho sabanero me está matando tu fin Polillita del soguero conviertan en acerrín A la silla y el suadero que está en el troncón de Nín Mano recorda el jovero manunciándole lacrín Los que me miren mañana de sombrero y de blue jean Pensarán más bien que soy orgulloso y patiquín Si supieran que yo vengo de esas tres planchas de zinc En carbonas con el humo que salía del camarín Música Así era como quería cantar esta melodía Con puro sabor a campo Con olor a vaquería Chinoa, liñao, con lejía Pringamosa y mastranto A picadillo llanero Con sopo chorras trojero A purito, ají, cilantro Huele a llanura A carne seca entre un saco A cuero cuando se estaca Que le caiga una chubanca Después lo arrope un solazo A carapacho A eso huele mi canto Ay, lai, lai, lai Y también huele a casquera A gusanera en un cacho A gusanera en un cacho Así es el amor por el llano que siente el llanero nato Lo voy a dar a conocer resumiendo por pedazos Resumiendo por pedazos cuando uno sale pa'l pueblo A beber a pico y frasco empiezan los cuentos buenos Y pida otra que yo gasto Y pida otra que yo gasto que el caballo tumbó a Juan Que el toro corrió a Donato Que Francisco le robó la muchacha a Don Pancracio A Don Pancracio otro que él es el mejor de los pioneros de lazo Que el tiempo que tiene allí jamás ha pelado un lazo Jamás ha pelado un lazo todo esto yo lo viví En los tiempos de muchacho recuerdo decía mi madre Remendando unos chihuacos vaya a venderme los quesos Que no hay que echar en el plazo Yo salía en una mula por ahí como a golpe cuatro Me acuerdo que le vendía los quesos a un tal venancia Y me metí a un de la cuira a mujeriar un buen rato Escuchando llanerías de los llaneros charrascos Y embustes con armonía de embusteros y bellacos Y allí salí enamorando con una negra de gaso Ese otro día ya en el fundo estaba que prendí a mi rancho Prendí a mi rancho mi madre brava conmigo Ordeñando a flor de sabúsco al verme en la mañanita Mi mercado y bien borracho estaba aquella viejita Tapatoriarla con un trapo Y allí salí enamorando con un poco de hueso Y allí salí flusha y todo el mundo Y allí salí enamorando con un poco de hueso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estimulo lo más grato las costumbres campesinas de la tierra que amamanto Las creencias y vivencias del terruño que complazco Ay que complazco oigan la vida de los ricos y me dicen si es fracaso Nunca faltan dos compadres hablando de plata y banco De plata y banco que el cordón se puso caro Que el alambre está barato que el ganao no tiene precio Que lo suyo está más flaco Compadrito cuánto cobra pa' que me arriende un pedazo Hay un pedazo que no puedo compadrito Tengo muy poquito pasto Tengo muy poquito pasto El uno le dice al otro Que verano tan berraco Me acuerdo de aquella vida Del año setenta y cuatro Daba crédito el gobierno Que había plata por conchazos Pero hoy nos han marginado Que el gobierno tan ingrato Han la aposta por dos tierras Porque serán insensatos Pero bueno cada quien Con su vida hace un canazo Por ejemplo en mi persona Les voy a pasar un dato Yo vivo entre la pobreza Y diendo a Dios y a los santos Que no se acabe mi llano Que floren los girios blancos Que rindan más los llaneros Que corcoven los potrancos Que en las matas de los fundos Abunden más cachilapos Que sigan las tradiciones Siempre mandando guarapo Las visiones habaneras Leyendas, mitos y espantos Que la fauna no se acabe Que reproduzca el galápago Que no se extinga el chiguire Penaos, lapas y báquidos Que suban las ribazones Cocoro y bagre por saco Y mi música llanera Se encumbre hasta lo más alto Y todo el que van haciendo Que la siga por el rastro No me critiquen señores No me critiquen señores Oigan señores si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan Allá bien alto también lloran las estrellas Estoy llorando de amor Confesarlo no me apena Lloran las piedras del mar Cuando las olas le pegan Y no voy a llorar yo Y San Fernando que mi cuerpo no es de piedra Las fieras en la montaña Rujen en sus madrigueras Cuando el dolor es muy fuerte Se angustian y desesperan Y no voy a llorar yo Y San Fernando que mi cuerpo no es de piedra Rujen en sus madrigueras El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla rueda El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla rueda Cuando viene tempestad y en las alturas El cielo deja que caigan lágrimas Lágrimas sobre la tierra Y no voy a llorar yo Desconsolado por el amor de una hembra El rocío de la mañana Son lágrimas que se quedan En las pupilas inertes De los árboles y hierbas Y no voy a llorar yo Palabra de hombre De sentimiento y de pena Llanura de mis querencias Adoración de mi alma Eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado En lo profundo del llano La imagen de mis recuerdos Llanura de mis querencias Adoración de mi alma Eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado En lo profundo del llano La imagen de mis recuerdos La quesera y el corral Pero para mí un colegio Una mula y un caballo Fueron fieles compañeros El caño y el manantial Fueron mi mejor consuelo Donde yo calme mi ser En horas del desespero A mí no se me ha olvidado Ya no querido Cuando fui caballicero Galopando en mi montura Amanecía en el estero Amadrinando el atajo Pa' remudar los vaqueros Acaparando nieblinas Con la sala del sombrero Amadrinando el atajo De anura de mis recuerdos Consuelo del alma mía De mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos No me canso de pensar En ese llano tan bello De anura de mis recuerdos Consuelo del alma mía De mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos Tengo el pensamiento lejos No me canso de pensar En ese llano tan bello Ay, yo que voy cabalgando Oyendo, soñando y viendo La cabana parejita El morichal y el cerro En el alero de un rancho Canta un gallo ladra el perro Debajo de una enramada La versación de un coplero La aguadura del carrao En esas noches de invierno También se oye allá en el paso Que el cacho del canoero La luna y la cruz de mayo Buenas señales del cielo Y el caminante perdido Se orienta con los cruceros Este es un contrapunteo Que tiene un desodorante Que huele a puro mastranto Y a las flores de apamate Bueno pa' regañar el piso Porque tiene un consonante Que inspira a los bailadores Siempre y cuando hayan cantantes Con un domingo de arcilla Que mande a buscarme enante Para que cante conmigo Con su melodía pujante Y de una vez te pregunto Como es eso que bailaste Con una muerta una noche Y me cuentas la otra parte De los reales que te dio Y dime en que lo gastaste Va a bailar con una muerta Y que esta loco es remante Yo lo hice con una pea Pero la pasé al instante Cuando me di cuenta Vale que había temblado el mecate La mujer con quien bailaba De una forma fulminante Al mes me salió y me dio Saca esta plata cuanto antes Y de los reales te cuento No fueron tan abundantes Pero si te digo Humberto Dos latas de oro y diamante Con ella compré una finca Yo que no tenía un estante Hoy la tengo en Guasimal Con dos mil y pico de mautes Háblame de aquella joven Simpática y muy radiante Que con una miradita Te puso amonía tirantes Salieron de chaquetica Como un par de camiantes Que buscan llegar bien lejos Sin que nadie los aparte Me imagino amigo mío Que con ella te casaste Y si no es así me dices Que pasó con ese empate Si fue que te abandonó O tú ella la abandonaste Después de un amor tan grande Dígame si no es chocante Ver la mujer que uno quiere En los brazos de otro amante Esa mujer, ese Humberto Me dejó un escaparante Lleno de muchos recuerdos Pero resultó farsante Se la presenté a un amigo Y ya la semana entrante Si te he visto no me acuerdo Adiós cariñito errante Menos mal que me encontré Otra mujer más brillante Que vino a borrar un dolor Con su amor como un calmante Ya que ya no quiero nada Fíjate que la vi el martes Muy de ganchos con mi amigo Dándose la de importante Pero cuando me miró Se le cayó hasta el turbante Ya que el jarabe famoso Que tú mismo recetaste Dime qué pasó con él Que ando buscando un purgante Pero que arrase con todo Como ese que tú sacaste Pa' dárselo un sesentón Quien quita que se levante Y se vuelva para firme Hablo de Ramón Infante Que te mandó este recao Recétale algo picante A ver si puede escribir Otra vez su papel mate Que la puta se le dobla Cuando le ponen alante Una Catalina de esas Que no tiene contrincante A caramba vale viejo Dígale que se me aguante Que de ese jarabe Tengo bien lleno un tambor gigante Que lo enjeje especialmente Y está como un chocolate Y si don Ramón lo prueba No andará más tambaleante Es porque es más milagroso Que el anime pancha duarte En estos días le mandé Tres litros al comandante Pa' que aclare más la mente Como una luna en menguante Y hable cada día mejor Y duro por el parlante Defendiendo a Venezuela Y a todos sus habitantes Donde está el gallo centella Y las sacas Que llenaste De pura plata efectiva Y cuantas pelias ganaste Con ese gallo tan fino Hay muchas interesantes Como aquella con candela Que estremeció al uribante Y en todo el llano infinito Se hablaba de ese combate Donde se dieron apuestas Y todas las agarraste Después que ganó centella Se regaron los volantes Y de candela Dijeron una cuerda de intrigantes Que de sus restos Gozaron los dueños De un restaurante Fueron veintidós peleas De manera impresionante Que las ganó antes del tiempo Pero los más elegantes Son los pollos Que está dando Del color de un elefante Enrasados con gavilano Y son unos cuartobates Centella lo tengo en casa Para cuando me levante Mirarlo para inspirarme Y que todo el día me cante Que me siga dando fuerza Para seguir adelante Y con los reales ganados Aprendí a ser comerciante Y ahí le compré Treinta pollas De la cría de los tablantes Del burro flecha Ve los quiero Que también relates Salgo de la rinconada Cuando a correr lo llevaste Me dicen que en ese hipódromo Cuando lo vieron magnate Ganándole a los mejores De inmediato Fue a buscarte Y te ofrecio por el burro El ar a los aguacates Y tú como buen llané Pero te hiciste Ese el ignorante Como queriendo decirle Esta es una obra de arte Eso es muy poco pal mío Muchas gracias de su parte Mi burro no tiene precio Creo que fuiste muy tajante A lo mejor si lo fui Pero no fue por pedante Sino porque me dio rabia Mirar tantos adulantes Que después que ganó el burro Hizaron el estandarte Pero antes de la carrera Me hicieron varios desplantes Como no lo tengo en venta Se lo dejé a Bustamante Pa' que lo prepare bien Y sea su representante En el clásico el Caribe Va a ser el más resaltante Hay flecha va a demostrar Que no es ningún principiante Con Jaramillo en su lamo Vamos a salir triunfantes Y por último domingo Esto quiero preguntarte Si el gabán herido Sigue por ahí volando Campante Burlándose del que mira Con cualquier arma colgante Como lo hizo con tu padre Cuando le pasó rasante Por encima de la cabeza Diciendo Y ahí me pelaste Y él se quedó viendo lejos Y hasta tú de él te burlaste Y del tigre los majomos Dijiste que lo mataste Pero fue gracias a lo homo Que de tanto late y late Te salvó Porque tú estabas Casi colgando los cuantes El gabán solo te digo Que aquello fue el estrizante Ver a mi viejo bien bravo Rojito como un tomate Y de la muerte del tigre Ay si quiero que te achantes Quienes salieron ganando Fue Cristóbal y Aguilarte Se llevaron a mis perros Para puré de ayudantes Y es así como esclarezco Si esta historia es relevante A ti por la invitación Las gracias yo quiero darte Esto se llama folclor Vamos a seguir pa'lante Que de historias verdaderas Él ya no tiene bastante Ya viene aclarando el día Ya viene aclarando el día Y yo aquí en esta que será Ordeñando a nube de agua Ordeñando a nube de agua Bajo esta luna llanera Nube de agua Ponte, ponte nube de agua Música 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 Orgullosa que me siento de haber nacido en el llano Pero soy más orgullosa Pero soy más orgullosa De mi país colombiano Llanera si soy Llanera recia Cual chubaco y mayo Y hoy quiero mi linda patria Decirte cuánto te amo Decirte cuánto te amo Te llevo dentro del pecho Agarrada en mis dos manos Porque tú eres para mí Después de mi Dios sagrado Lo más hermoso del mundo Rico suelo provinciano Sus selvas y cordilleras Y su extenso suelo plano Sus ríos arterias vivientes Sus lagunas y sus páramos Sus cañadas, su cestero Rodeado de mangli y guamo Sus grandes palmaritales Sus morichales y caño Sus medanos y calcetas Durales, bancos y bajos Son una inmensa riqueza Sus grandes lagos salados Su fauna rica y diversa El mundo la ha codiciado Por esto y por mucho más Siento en mi pecho un agrado Cuando miro tu bandera Andeando por todos lados Siento que en mis venas corre Un potro bar ajustado También hay que cantar tu himno Con todo el amor lo hago Y grito a los cuatro vientos Enchida de orgullo sano Qué orgullosa que me siento De mi país colombiano Música 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 Con arpa cuatro y maraca Música 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 ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón? Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Amor, amor, amor Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatriz es la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz es un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatriz es la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz es un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Y cicatriz es la herida que agobia tu corazón Hoy hace catorce meses llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato sentado sobre el tranquero Hoy hace catorce meses llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato sentado sobre el tranquero En esa que será solo me matara el desespero De madruga me levanto a la luz de los luceros Llamo las vacas y nos bravan y responden los becerros Porque el pronuncio es del nombre de la mujer que más quiero Esta mañana en el pato le pregunté a un canoero Por esa linda mujer y me dijo compañero Esa dama la vi yo en casa de sus abuelos A las orillas del río en un ranchito llanero Después de aquella noticia pasé la noche del corral al paradero Jalando araucan trapeado, cantando cunabichero Con mi cuatrico y mi litro, mis dos fieles compañeros Después de aquella noticia pasé la noche del corral al paradero Jalando araucan trapeado, cantando cunabichero Con mi cuatrico y mi litro, mis dos fieles compañeros En la quesera tenía dos botellas de papero Como amanece irrascable abrí la puerta al piquero Los becerros con las vacas se fueron para el potrero Bendito sea Dios, caramba voy a morir sin remedio A la semana siguiente me recuperé de nuevo Y agarré la totumita que tenía de sacar suero Con la punta del cuchillo le escribí varios letreros Y la tumbé en la corriente que buscara otros linderos Una tarde la mujer por la que sufro Llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma se arremanzó a un caramero Una tarde la mujer por la que sufro Llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma se arremanzó a un caramero La conoció y la agarró leyendo aquello ligero Donde le decía mi vida ven pronto porque te espero A pesar de tantas cosas por amor te considero Y si no vuelves conmigo con este dolor me muero Llegó al ranchito diciéndome voy y vengo en febrero Los viejitos le preguntan que tienes que te dijeron Ella respondió un mensaje que me mandó un caballero Hace rato me lo trajo la totuma del quesero Casi lograste cantar Enviar todita mi vida cicatrizar las heridas De mi frail corazón Fue una ilusión silenciosa y muy hermosa Donde alimentó mi prosa de tristeza y decepción Ahorita mismo decidí ser el bohemia Como que años atrás filaban el barrandero Y es que el lucero que titila en mi presente Casi me causa la muerte ignorándome un te quiero Así es la vida Cuantas sufrirán por mi Y justamente por ti Pago pago y no solvento Estoy dispuesto de quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Que importa que no me quieras Que yo me quiero solito Así es la vida Cuantas sufrirán por mi Y justamente por ti Pago pago y no solvento Estoy dispuesto de quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Que importa que no me quieras Que yo me quiero solito Que yo me quiero solito Mis esperanzas se pierden En la distancia entre aromas Y fragancias de dalias Y clavellinas Ni lo imaginas lo tanto Que en ti confío Lo que pasa es que si es mío ¿Por qué me lo das tan fallo? Mejor me callo Pero también hay cosas Bonitas e inmensas Y chiquititas Que darán para el recuerdo Creo que no ofendo Tu posición de mujer Pero para mi entender Sé que te sobran conquistas Así es la vida Cuantas sufrirán por mi Y justamente por ti Pago pago y no solvento Estoy dispuesto De quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Conmercito Por la vida Sin encontrar un cariñito Sin encontrar un cariñito Sin encontrar un cariñito Sin encontrar un cariñito No puedo menos que desearte buena suerte Amor de hoy, amor de ayer, amor de siempre No puedo menos que mirarte y suspirar Al recordar que habías jurado quererme No puedo menos que desearte buena suerte Amor de hoy, amor de ayer, amor de siempre No puedo menos que mirarte y suspirar Al recordar que habías jurado quererme El tiempo pasa y todo suele cambiar Sin embargo hay un lugar donde tú sigues latente Aquí en mi mente y dentro de mi corazón Está vivo hacia el amor que corrió con mala suerte Cuando me encuentro con tus ojos solitarios Los míos quieren reanimarlos Pero se muestran ausentes ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso no eres feliz? Quiero verte sonreír aunque sea por complacerme Quiero verte entonces ¿Listos siguen y suspirarme que quiero hacerποels? Me está teniendo con tu ansiedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaso no eres feliz! ¡Gracias solo! ¡Acaso no eres feliz! ¡D waterfall esto! ¡B óEXlas! ¡Int 계șta alles staat! ¡Gracias output! ¡Ist cielito! ¡Gracias! No puedo menos que decirte adiós amor, amor de sol, amor de luna y de lucero Amor que a veces cuando estoy muy triste añoro, amor que a veces cuando estoy alegre quiero No puedo menos que decirte adiós amor, amor de sol, amor de luna y de lucero Amor que a veces cuando estoy muy triste añoro, amor que a veces cuando estoy alegre quiero Esta canción es una de tantas cosas por demás maravillosas que me inspira tu recuerdo Quizá mañana recuerdes a la morena de corazón y alma buena que hoy te dedica estos versos Adiós amor me voy con mi poesía y aunque no siento alegría trataré de ahogar mi llanto Te quise tanto que quizás nunca te olvide, rogaré a Dios que te cuide por el resto de los años Pícame tus ojos que es una seña mi vida Sonríe con tus labios color a fresa divina Te estoy esperando para montarte en la silla De mi potro castaño llamado cola amarilla Pícame tus ojos que es una seña mi vida Sonríe con tus labios color a fresa divina Te estoy esperando para montarte en la silla De mi potro castaño llamado cola amarilla Serás tu amigo desde el día en que lo montes Serás la reina de la feria tu mi vida Y pasearán por el coso de la manga Dos hermosuras que mi Dios me las bendiga Serás tu amigo desde el día en que lo montes Serás la reina de la feria tu mi vida Para que veas que un llanero enamorado Cuando hay que dar entrega hasta la vida ¡Lévatela! ¡Qué bueno! Papá Iván Bolívar Está muy lejos viejo Si quieres te vienes pa' acá cerca Omar Alia tú también Y compadre Manuel Si quieres vienes pa' acá cerca Donde está el huechinche Los veo muy rezagados del toro Todos los que están Aquí estamos familia Pa' acá, pa' acá, pa' acá Gracias señora Que Dios me la bendiga por ser tan amable Por eso tiene un tronco de llanero Aquí al lado suyo ¿Dónde está el aplauso para la mujer? Guariqueña De Apure y de Venezuela Vamos al llano Vamos a pasear en él En ese corcel patas blancas Cuarto de milla Es un tesoro El regalo que le di A mi fiel amigo Por nombre Con la amarilla Vamos al llano Vamos a pasear en el mujer En ese corcel patas blancas Cuarto de milla Es un tesoro El regalo que te di A mi fiel amigo Por nombre Con la amarilla Allí en mi punto Es el postro más hermoso Pero si quieres Te lo regalo Mi vida Para que veas Que un llanero enamorado Cuando hay que dar Entrega hasta su vida Allí en mi punto Es el postro más hermoso Pero si quieres Te lo regalo Mi vida Para que veas Que un caicareño enamorado Cuando hay que dar Entrega hasta la vida ¡Culpa! La mañana Dice adiós Mujer bonita Me dejaste destrozado Sentado sobre un tranquero Mirando al cielo nublado Sintiendo que el corazón Se marchaba En aquel carro Triste canto Una pavita Verda mi vida En los cogollos De un guamo Y en la espesura Del monte Se escucho Canta un guacabo Y yo pa' aguantar Las lágrimas Tuve que sumarme Un trago Recordando tristemente Todo lo que había pasado De aquellos tres días de fiesta Viviendo y enamorado Y ahora solo en la quecera Subro y aguanto callado Noche y día Noche y día Miro el retrato Donde estamos abrazados Y en el cuello En la camisa Tengo sus labios marcados Se irá a podrir Sobre un gancho Pero a esa Yo no la amo Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Fichi Apoyando la música llanera Desde el día de tu partida Mujer bonita Mujer bonita Mi vida entera He cambiado Vivo mirando el camino Recostado de un retamo Solitario y pensativo Sueño tenerte a mi lado Los suspiros se me escapan Prenda querido Y se pierden por el llano Recordando a cada rato El triste adiós de tus manos Y siento que el corazón La temas desesperando Del camino a la quecera Por tu ausencia se ha borrado Las flores de mi esperanza Todas se me han marchitado Porque el rocio de tus labios Más nunca los ha regado Si tu no regresas pronto Me va a matar el guayabo Cuando yo sirvando al viento Salgo corriendo y te llamo Pero no tengo respuesta Solo el silencio lejano ¡Suscríbete al canal! Con el cariño más grande Y como en los buenos tiempos Aquí estoy llanura mía Nuevamente de regreso Me había retrasado un poco Pero se llegó el momento De venir a demostrarte Que aún compongo y canto recio Y esta vez más convencida Que pasará mucho tiempo Pa' que me encuentre en reemplazo Y que otra ocupe mi puesto Perdonará la inmodestia Pero yo tengo el derecho De defender el sitial Que alcance con tanto esfuerzo Y les va a quedar difícil Poner otra en mis terrenos Esto va a parar las damas Y también los caballeros Que aprendan que a la borrecia Nadie le falta el respeto Que si había estado callada Era guardando silencio Como pantera cebata Que vigila con recelo Y en el momento preciso Pega su saldo certero Y de un solo manotazo No deja chino el tierrero Así es que venía observando Por la orilla del estero Cuantas corocoras rojas Le sumaban al garcero Todas estrenando plumas Intentaban alzar vuelo Y algunas que lo lograron Al instante se cayeron Porque este oficio señores No es para paramalleros Tampoco para cifrinos Ni patiquines de pueblo Como quien dice señores Que el agua flan no es un juego Esto es para gente seria Respetuosa del acervo Que quiere dejar en alto La herencia de sus ancestros Que lucha por rescatar Lo que él ya no está perdiendo A esos los llamo colegas Porque son mis compañeros A los otros simplemente Les voy a dar un consejo Pa' que no sigan jugando A ser estrellas del cielo Cuando todavía no alcanzan Ni el más mínimo destello Bájense ya de esa nube De allá donde los subieron Sus inquietos productores Porque a ellos también los reto Ya que algunos han querido Impulsar nuevos talentos Y eso yo se los aplaudo Pa'lante quien dijo miedo Pero debo criticarles Su mala intención y empeño Por opacar a los paquianos Y anular a los pioneros Cuando ellos son nuestros guías Los que nos han dado ejemplo Nos labraron el camino Nos mostraron el sendero Por eso a los vividores De mi folclor sabanero Les reprocho sus intrigas Sus envidias y recelos Tal vez porque vivo en gracia De Dios y de mi talento Preocupada sin embargo En medio de tanto necio Que se vale del folclor Pa' poder balancear el pleito Quisiera que como yo Fueran francos y directos Respirando por la herida Siempre van a estar enfermos Pero yo vine a curarlos Y aquí les traigo el remedio Un corazón noble y sano Repleto de sentimientos Un alma buena y tranquila Libre de resentimientos Una inspiración grandiosa Que habla de lo que yo siento Soy un grito rocio Y sonoro retumbándome en el pecho Música Todo le debo al folclor Al folclor todo le debo Amo mi música criolla Pues con cariño recuerdo Que fue mi joropo alegre El baquiano y carrestero Quien me llevó por la senda Del pentagrama llanero A partir de una bandola Llena de sabor realengo Interpretada al estilo Único del viejo Pedro Luego el arpa de Juan Pimba Acompañó mis comientos Al son de un zumba que zumba Tal vez de un seis por derecho Para que mi voz dejara Escuchar su grito recio Grito al que acompañaría Después mis primeros versos Sencillos como su autora Pero cargados de afecto Por mi patria colombiana Y por los casanareños Por el Cusiana y el Charte Y mi pueblo maniseño Fue así como poco a poco Ustedes me conocieron Y hoy que han pasado los años Agradecida recuerdo El fervor y los aplausos Del pueblo San Martinero El respaldo que a su turno Me dio el pueblo acacireño Y las grandes ovaciones Que me dio Villa Vicencio Y que decir de la Arauca Si me dio todo su objeto San Cristóbal por su parte Me dio un cariño sincero La Virgen de Coromoto ¿Sabe cuánto la venero? Pues llevo en el corazón Al llano portuguesenio Y en San Fernando de Apure Todavía vive el recuerdo De aquella noche grandiosa A finales de febrero Del año 92 Cuando allí me recibieron Con la mayor ovación Y agitando sus sombreros Los apureños gritaban Esa se lleva el primero Y yo misma no sabía Lo que estaba sucediendo Hasta cuando fui llamada Al escenario de nuevo Y así en una misma noche Recibiera los dos premios Por eso mi San Fernando Yo todavía te agradezco El respaldo que me diste Tan espontáneo y sincero Si algún día me necesitas Mi espíritu está dispuesto Pues soy el alma llanera Y mi amor por los llaneros Puede más que las fronteras Los límites y linderos La República del Llano No conoce diferentes Habla el idioma del arpa El lenguaje del sombrero Su presidente un gabán Sus ministros los garceros Su congreso lo conforman Yaguazos y carreteros Que hacen las leyes cantando Cada amanecer llanero Y las publican en coplas A través de sus copleros Pues quien puede resistirse Al mandato de un jilguero A la voz de una torcaza O un gallito lagunero A las órdenes sutiles De un alcarabán playero La República del Llano Es la que todos queremos Sin líneas imaginarias Que dividan su terreno En ella somos hermanos En ella todos cabemos Sin estados ni distritos Ni menos departamentos Somos una gran vereda Pues todos nos conocemos Somos compadres, amigos Cámaras y compañeros Allí caben García Márquez Y don Rómulo Gallegos El alma de Policarpa Con la del Negro primero Bolívar y Santander Junto con don Andrés Bello Caben José Antonio Páez Mi Guadalupe Salcedo Y todo aquel que me baile Este jorapo llanero No me critiquen señores Oigan señores Si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan Allá bien alto También lloran las estrellas No me critiquen señores Oigan señores Si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan Allá bien alto También lloran las estrellas Estoy llorando de amor Confesarlo no me apena Lloran las piedras del mar Cuando las olas le pegan Y no voy a llorar yo Millano lindo Que mi cuerpo no es de piedra Las piedras en la montaña Que rugen en sus madrigueras Cuando el dolor es muy fuerte Se angustian y desesperan Y no voy a llorar yo Y San Fernando Que mi cuerpo no es de fiera Música El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla ruedan El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla ruedan Cuando viene tempestad Y en las alturas truenan El cielo deja que caigan lágrimas Sobre la tierra Y no voy a llorar yo Desconsolado por el amor De una hembra El rocío de la mañana Son lágrimas que se quedan En las pupilas inertes De los árboles y hierbas Y no voy a llorar yo Palabra de hombre De sentimiento y de pena Llanura de mis gerencias Adoración de mi alma Eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado En lo profundo del llano La imagen de mis recuerdos Llanura de mis gerencias Adoración de mi alma Eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado En lo profundo del llano La imagen de mis recuerdos La que será y el corral Pero para mí un colegio Una mula y un caballo Fueron fieles compañeros El caño y el manantial Fueron mi mejor consuelo Donde yo calme mi ser En horas del desespero A mí no se me ha olvidado Ya no querido Cuando fui caballicero Galopando en mi montura Amanecía en el estero Amadrinando el atajo Pa' remudar los vaqueros Acaparando nieblinas Con la sala del sombrero Amadrinando el atajo De anura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello De anura de mis recuerdos, consuelo del alma mía, de mi encanto y de mi sueño Tengo el pensamiento lejos, no me canso de pensar en ese llano tan bello Ay, yo que voy cabalgando, oyendo, soñando y viendo las habanas parejitas, el morichal y el cerro En el alero de un rancho, canta un gallo, ladra el perro, debajo de una enramada la versación de un coplero La aguadura del carrao, en esas noches de invierno, también se oye allá en el paso El cacho del canoero, la luna y la cruz de mayo, buenas señales del cielo Y el caminante perdido, se orienta con los cruceros Este es un contrapunteo que tiene un desodorante Que huele a puro mastranto y a las flores de apamate Bueno pa' regañar el piso porque tiene un consonante Que inspira a los bailadores siempre y cuando hayan cantantes Con un domingo de arcilla que mandé a buscarme enante Para que cante conmigo, con su melodía pujante Y de una vez te pregunto, como es eso que bailaste con una muerta una noche Y me cuentas la otra parte, de los reales que te dio y dime en que lo gastaste Va a bailar con una muerta y que está loco en remate Yo lo hice con una pea pero la pasé al instante Cuando me di cuenta, vale que había temblado el mecate La mujer con quien bailaba de una forma fulminante Al mes me salió y me dio, saca esta plata cuanto antes Y de los reales te cuento, no fueron tan abundantes Pero si te digo Humberto, dos latas de oro y diamante Con ella compré una finca, yo que no tenía un instante Hoy la tengo en Guasimal con dos mil y pico de mautes Háblame de aquella joven, simpática y muy radiante Que con una miradita te puso amonias tirantes Salieron de chaquetica como un par de camiantes Que buscan llegar bien lejos sin que nadie los aparte Me imagino amigo mío que con ella te casaste Y si no es así me dices, que paso con ese empate Si fue que te abandono o tu ella la abandonaste Después de un amor tan grande, dígame si no es chocante Ver la mujer que uno quiere en los brazos de otro amante Esa mujer, ese Humberto me dejó un escaparante Llenó de muchos recuerdos pero resultó farsante Se la presenté a un amigo y ya la semana entrante Si te he visto no me acuerdo, adiós cariñito errante Menos mal que me encontré otra mujer más brillante Que vino a borrar un dolor con su amor como un calmante Ya que ya no quiero nada, fíjate que la vi el martes Muy de ganchos con mi amigo dándosela de importante Pero cuando me miró se le cayó hasta el turbante Ya que el jarabe famoso que tú mismo recetaste Dime qué pasó con él, que ando buscando un purgante Pero que arrase con todo como ese que tú sacaste Pa' dárselo un sesentón, quien quita que se levante Y se vuelva para firme, hablo de Ramón Infante Que te mandó este recao, recétale algo picante A ver si puede escribir otra vez su papel mate Que la punta se le dobla cuando le ponen alante Una Catalina de esas que no tiene contrincante A caramba, vale viejo, dígale que se me aguante Que de ese jarabe tengo bien lleno un tambor gigante Que lo añeje especialmente y está como un chocolate Y si don Ramón lo prueba no andará más tambaleante Es porque es más milagroso que el anime pancha duarte En estos días le mandé tres litros al comandante Pa' que aclare más la mente como una luna en menguante Y hablé cada día mejor y duro por el parlante Defendiendo a Venezuela y a todos sus habitantes Donde está el gallo centella y las sacas que llenaste De pura plata efectiva y cuantas pelias ganaste Con ese gallo tan fino hay muchas interesantes Como aquella con candela que estremeció al uribante Y en todo el llano infinito se hablaba de ese combate Donde se dieron apuestas y todas las agarraste Después que ganó centella se regaron los volantes Y de candela dijeron una cuerda de intrigantes Que de sus restos gozaron los dueños de un restaurante Pero en 22 peleas de manera impresionante Que las gano antes del tiempo pero los más elegantes Son los pollos que está dando del color de un elefante Enrasados con gavilana y son unos cuartobates Centella lo tengo en casa para cuando me levante Mirarlo para inspirarme y que todo el día me cante Que me siga dando fuerza para seguir adelante Y con los reales ganados aprendí a ser comerciante Y a él le compré 30 pollas de la cría de los tablantes Del burro flecha ve los quiero que también relates Salgo de la rinconada cuando al correr lo llevaste Me dicen que en ese hipódromo cuando lo vieron magnate Ganándole a los mejores de inmediato fue a buscarte Y te ofreció por el burro el ar a los aguacates Y tú como buen llanés Pero te hiciste ser ignorante como queriendo decirle Esta es una obra de arte Eso es muy poco pal mío muchas gracias de su parte Mi burro no tiene precio creo que fuiste muy tajante A lo mejor si lo fui pero no fue por pedante Sino porque me dio rabia mirar tantos adulantes Que después que ganó el burro hicieron el estandarte Pero antes de la carrera me hicieron varios desplantes Como no lo tengo en venta se lo dejé a Bustamante Pa' que lo prepare bien y sea su representante En el clásico el Caribe va a ser el más resaltante Hay flecha va a demostrar que no es ningún principiante Con Jaramillo en sus lemos vamos a salir triunfantes Y por último domingo esto quiero preguntarte si el Gabán herido sigue por ahí volando Y por último campante burlándose del que mira con cualquier arma colgante Y de la muerte del tigre hay siquiera que te achantes Quienes salieron ganando fue Cristóbal y Aguilarte Se llevaron a mis perros para puré de ayudantes Y es así como esclarezco si esta historia es relevante A ti por la invitación las gracias yo quiero darte Esto se llama folklore vamos a seguir pa'lante Que de historias verdaderas el ya no tiene bastantes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle